Pues ya regresamos con toda la energía aquí a lo más espectacular de Wixi TV Y bueno, qué mejor que con un grupazo que es Mixon ¡Mixon! 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 Eso es todo, y los voy a presentar iniciando por supuesto por las bellas chicas que nos acompañan Hola Ella es Mildred Soro Hola, ¿cómo estás? Mildred Soto Mira, aquí me pusieron Soro Soro Diana Terán Mi querida Diana Terán Roberto Blasquez Ese soy yo Mira, el muchachón Y Axel Santos Soy yo Y mi querido Alan Martín que ya nos conocemos de hace un ratote Viejo conocido ¿A quién no conoce a Alan Martín? Por favor No, hombre, es famosísimo mi Alan Oigan y platíquenme qué es esto de Mixon, muchachos ¿Qué somos? ¿Qué es Mixon? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Ya agarré, ya les gané Oye, Mixon es un show nocturno Que específicamente es un concierto que pasa por todas las épocas musicales Desde los 70s hasta lo actual En un concepto único y que es nuestro y que nosotros lo patentamos Porque está ya, este es un concepto de Mixon que todo es en mixes Entonces de repente escuchas un mix de los 90s y son 6 canciones mezcladas de los 90s De repente escuchas un mix de los 70s y son 8 canciones mezcladas de los 70s De repente escuchas un mix de reggaetón Y así con mixes te vamos llevando a lo largo de toda la musicalidad que ha hecho muy feliz a nuestro mundo Porque tenemos de todos los géneros de grandes temas, de grandes artistas, de grandes autores Pasamos por todos los géneros Así que en realidad eso es Mixon Tanto en inglés como en español Inglés, en español Que son los clásicos, son canciones que todo el mundo ha cantado Desde los 70s hasta lo más actual Canciones que todo el mundo no sabemos Y creo que tenerlas en un mix prende todavía mucho más a la gente A veces es como, te llevan en ese mood de fiesta y todo Mixon es fiesta todo el momento Exactamente, y por supuesto se está presentando también en un lugar que es espectacular Sí, nos estamos presentando en el foro 1869 Hoy me ha dredado muy participativa Y nos dice ¡Venga! ¡Claro! ¡Vámonos! No, mira, estamos en el foro 1869 Y vamos a empezar una temporada increíble a partir del 15 de junio Y vamos a estar hasta el 20 de julio Todos los sábados, dos shows Entonces Uy, van a caer Oye Pero fitness, muchachos No, la verdad es que ya llevamos dos años haciéndolo Entonces, la verdad es que es algo que nos hace muy felices Yo debería de ir ahí detrás de bambalinas para ver si me... Pues órale Órale, venga, nos vamos Venga, nos vamos Oigan, y más o menos cuánto dura el show Dos horas Dos horitas Sí De pura intensidad De pura intensidad Si nos alargamos hasta dos horas y media El público empieza ¡Otra! ¡Otra! Porque la fiesta se arma O sea, la gente se divierte muchísimo Entonces, cuando al menos nos damos cuenta Ya pasó el show Y la gente quiere más Y nosotros queremos más Entonces, se hace como una fiesta entre ellos y nosotros padrísima ¡Qué maravilla! Y platíquenme cómo es que se conjuntaron ustedes cinco Bueno ¿Por qué los escogieron ustedes? ¿Por qué nos escogieron? Mira, realmente La verdad, la verdad, la verdad Somos muy cuates Jerry, nuestro productor Porque realmente nunca lo decimos Pero ya tenemos muchos años conociéndolo cada uno Por aparte Por aparte Pero es un chavo súper talentoso y súper Emprendedor Emprendedor Te quiero, te adoro Y pues, él fue el que nos juntó poco a poco Obviamente, hubieron audiciones Y realmente lo que nos hizo estar juntos Es que cada uno tiene una personalidad única Cada uno tiene algo que aportar a este proyecto Todos tenemos nuestros proyectos aparte Pero juntos ¡Sábado, mixtán! No, juntos creo que creamos una magia arriba del escenario Este... Y por ejemplo, hacemos actuaciones Cantamos por aparte Tenemos nuestros proyectos Pero aquí... La música nos une La música nos une Las épocas La fiesta Sí, aparte somos muchos cantantes No solamente somos nosotros cinco Están más cantantes también Hay más, sí Somos... O sea, ¿se va combinando el elenco? Sí ¡Claro! Estamos alternando varios Estamos alternando varios También hay cuatro bailarines en escena Son cinco músicos En vivo Totalmente en vivo Las pantallas Luces LED Cambios de vestuario Cambios de vestuario La verdad, Mixon es un espectáculo Es un espectáculo que llevamos a la gente Completo Muy completo Muy completo Buscamos... Realmente es un concierto Es una fiesta Mixon es una fiesta Desde que nos juntamos Ver la energía de cada uno Axel, la personalidad Ro, Diana, Mildred Yo, Mariana Que también está Damiana Que también está Moy Se acaban de integrar Lola Rigo Lola Somos muchos Vamos alternando Pero es una bomba de energía Nos subimos al escenario Y creo que al final del día De chiquitos Muchas de las canciones que cantamos Soñábamos Bueno, yo en especial Muchas de OV7 Muchas de Kava Jugaba frente al espejo Y las cantaba, ¿sabes? Creo que ahora Poder cantar las canciones Que dejaron way en mi vida Con gente talentosa Con gente profesional Porque la verdad Todos cantan Todos bailan Como decía Diana Cada uno tiene su proyecto Unos actúan Otros cantan Otros venden tamales También Yo creo que por eso también Mixon es un espectáculo Tan nostálgico Porque pues como dice Alan Hay muchas canciones Que nos hacen recordar No solamente Buenos momentos Sino también malos momentos Y entonces la gente se para Y baila Y canta Y disfruta con nosotros Y siempre Siempre como dijo Roberto Terminamos el espectáculo Y se vuelve una fiesta ¿Cuál dirían que es la canción Más antigua Lo mejor que está en el espectáculo? Más antiguo Los setentas Todo lo de los setentas Hacemos I will survive A ver, a ver Un I will survive Una capela Una capela Gloria Gloria Gloria, a ver Hachate Gloria Gloria, venga Gloria, venga Pero todos, todos Te hacemos coros Hachate Gloria Venga Venga, venga O porque no cantamos la de How can we dance When the earth is turning Va Venga Te seguimos, venga Come on How can we dance When the earth is turning How do we sleep While our beds are burning The time has come To save first To pay the rent Now to pay your share Tiene muchos espacios Por eso el Yo, yo Oye, pues ya tienes salida a comer Fíjate Carlos Figueroa nos dice Díganle por favor a la guapa de Lentes Rosas Que le invito a comer Y eso que no las he escuchado a cantar Y no las has visto bailar en Mixon Porque si de verdad La vieron en el escenario Bueno, no A estas dos mujeres Cualquier hombre les pone Casa Casa, anillo, amor, corazón Todo Ahí está Carlitos Pero dile que sí Dile que sí A menos que vaya a ver a mí Ah, tienes que ir Carlos Figueroa ¿Eh, Carlos Figueroa? No, de verdad estamos muy contentos De estar ahí A ver, a Mildred me la tienen Muy calladita, por favor Yo quiero preguntar Muchas gracias Gracias por darme la palabra ¿Sí? Mildred, ¿qué dirías Que es lo más espectacular Que tiene Mixon? Mildred Uy, Dios mío ¿Lo más espectacular soy yo? ¿A verdad? Hashtag Mildred Pues es que hashtag Por eso mejor que no hable No, la verdad es que Lo más espectacular No te puedo decir una cosa En específico Yo creo que Es justo todo Lo que Lo que Pues lo que pasa En el escenario O sea que estamos Somos tantas personas Tanto talento Tantas Tanta vibra ahí arriba Que yo creo que Es todo un conjunto Y todo eso lo hace Muy especial a Mixon Y todo es espectacular Ahí arriba La verdad Me dicen que Que combinan el elenco Pero normalmente En el escenario ¿Cuántos están? Siempre Somos seis cantantes Cuatro bailarines Y cinco músicos Pero atrás del escenario Hay vestuarista Maquillista Peinador Están nuestros directores Tanto musicales Tanto musicales Como coreográficos Vocales O sea es un gran 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 equipo Y en cada fecha Vamos a tener un invitado especial Que es gente O que ha pasado por Mixon O que está en el medio Y que de repente También quiere contagiarse De esta fiesta Y de esta música Y dice Yo le entro a Mixon Y de repente tenemos Ya tuvimos a A Moyara Este ¿Quién más ha estado? Va a estar Carlos Fonseca Pero te tengo una noticia Muy importante Una primicia Una primicia Es brutal Venga venga Exclusiva de Witsi TV Exacto En esta nueva temporada De Mixon Vamos a estar haciendo Grandes homenajes A grandes artistas Y entonces Este quince de junio Vamos a tener A una gran invitada A la señora Lucía Méndez ¡Guau! Y vamos a estar Cantando con nosotros En el escenario Y vamos a estar Nosotros obviamente Cantando con ella Todos sus éxitos Y ya también hay otra Por ahí ¿Quieren que la diga? Sí, 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 sí Ya Yo una vez ya Estamos en lo más espectacular Es una mujer Que también hizo Historia en los ochentas Que tiene un vocerrón Y que aparte Sus canciones son emblemáticas Y todas las personas Contemporáneas de ella Se van a volver locas Porque además No, además La señora sigue súper activa Sí, sí, sí Y canta espectacular Un show que se llama Grandiosas ¡Ay! Entonces va a estar con nosotros Nada más y nada menos ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Tulce! Oigan, sí Es un honor para nosotros Creo que es una de las voces Más emblemáticas en México Que como dicen Sigue activa también Y creo que para nosotros Hacer un homenaje A grandes estrellas Con la música Con el show que amamos Con gente que amamos Creo que es increíble Así que va a estar espectacular Estoy seguro Primero vamos a tener A Lucía Méndez Que con nosotros Sí se va a parar Ese va a ser el quince El quince Y después vamos a tener A Dulce ¿Y con quién nos separa? Con Madonna Con Madonna Porque I'm gonna call my lawyer I'm gonna call my lawyer Pero la señora No nos va a mandar a su abogado No Va a cantar Va a ir guapísima No, y la verdad Es toda la admiración Para las dos Y gracias por haber aceptado Y nada Contentos Así que no se pueden perder De verdad Mixon A partir del quince de junio Hasta el veinte de julio Dos funciones Todos los sábados Ocho de la noche Y diez de la noche Oye, y ya que a las chavas Les están escribiendo tanto Que nos regalen algo Tenemos regalitos A ver Para todos los que nos están viendo Oye, pero primero Se tienen que meter a Mixon Para que puedan checar Todas las promociones Que vienen Mixon MX Mixon MX Porque no solo ahorita vamos a A dar pases Por ahí va a haber muchísimas sorpresas De más invitados De más fechas Porque no solo son las fechas del foro Tenemos fechas por el interior de la república En el estado de México Andamos bueno Están invitando a Mérida A Cancún Entonces Entonces métanse a Mixon MX Para que chequen todo eso Para que también encuentren la promoción Como la que ahorita nos van a dar Estas dos mujeres Si quieres promoción Ni siquiera vas a hacer promoción Vas a hacer regalos Regalos más ricos Más ricos Escúchenme Tenemos dos pases dobles Dos pases dobles Para la función Para el show del quince de junio En el foro dieciocho seis nueve Para las primeras dos personas Que nos escriban Que nos sigan primero En nuestras redes sociales Mixon MX Que nos vieron aquí ¿No? Y que dejen más comentarios Quien deje más comentarios En la última foto que pongamos Va 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 En Instagram En Instagram Para toda la gente Que está preguntándose ¿Cómo se dice? ¿Cómo fue? Otra vez M Y M Y 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 Arroba Mixon MX A las dos primeras personas Que nos sigan Nos comenten Que nos vieron aquí Que les están escribiendo ¿Qué dijo ese muchacho? Pedro Flores Dice Tienen mucho carisma Pedro ¿Qué te tomas? Pedro Flores Carlos Figueroa Dice Éxito a todos Hiper talentosos Venga Venga Lola Gamón Diana Cantas Hermoso Bueno Todos Muchas gracias Pedro Flores Señorona La Lucía Méndez Señorona Mi respeto Este Lola Gamón Es mi sobrina ¿Quién es su sobrina? Para mi tía Lola A la tía Lola Nora Santos Felicidades Chicos Vengan a Monterrey Van a ir a Monterrey Vámonos De hecho Diana Y el querido productor Son de allá Así que esperemos pronto Para que nos lleven a Monterrey Estaría increíble Estamos en planes también Estamos viendo ahí con toda nuestra gente de Monterrey A ver si nos vamos un ratito Vámonos Estaría increíble Mira Una buena carne seca El clima Bueno nosotros decimos clima Pero es el Sí clima Está igual entonces Es lo que nos están diciendo también ¿Cómo se dice o qué? No el clima de adentro ¿Cómo dicen? Ah Aire acondicionado A mí me critican mucho Porque yo digo el clima Prende el clima Y dicen pues el clima está afuera Está prendido Ah ok ok El clima nunca se apaga El clima está prendido siempre Que hay un interruptor hasta allá arriba No nada ¿Qué más dicen? Es lo que nos dicen Que si tenemos calor Mucho Muy calientes muchachos Es que la energía está fuerte Muy caliente Pero si quieren nos quitamos la ropa Oigan Siempre quieres quitarte la ropa Una cosa muy especial Que hicieron para lo más espectacular De Witsi TV La verdad Porque aquí en exclusiva Nos hicieron un pedacito De un musical Sí Y lo vamos a ver en este momento Así es de que no se despegue Porque seguimos Oye nada más para aclarar Este es el mix de Timbiriche Uno de los mixes que tenemos Para que lo chequen bien Seguimos con el verdadero reto De estos muchachos Ahorita después de De ser musical Así es que vámonos Saque saque ¿Cómo se llama? Mix de Timbiriche Ese Vámonos Vámonos Porque Vámonos Gracias.